La huelga de profesores que mantiene la Universidad Michoacana cerrada desde el pasado 7 de mayo podría levantarse en próximas horas, asegura el rector Salvador Jara Guerrero. La universidad ya entregó a los profesores sindicalizados las propuestas de solución revisadas y solo están a la espera de que se reúnan las bases sindicales para aceptar el ofrecimiento y levantar la huelga. Yo tengo, repito, mucha confianza en que las últimas propuestas que hemos afinado ya con el Comité Ejecutivo sean bienvenidas por la base de profesores e investigadores y que podamos tener la universidad abierta el mismo día de hoy o el día de mañana. Acusó la falta de comunicación a los interlocutores como causa de que la huelga se haya extendido y tanto la autoridad como el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana no se hayan puesto de acuerdo cuando las propuestas de solución existían desde antes de iniciada la huelga. Muchos, pues todos los que opinan y dicen sobre lo que digo o lo que dice el sindicato o lo que propone uno y propone otro, desde cada profesor que dice tener la información hasta todos los medios de comunicación. Jara Guerrero espera salvar a la universidad del emplazamiento a huelga para el próximo 16 de mayo que mantienen los empleados administrativos de la máxima casa de estudios. Adelanta, tienen avances significativos con el SUEUM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!